Es la Fiscalía la que debe investigar, no es la Policía Nacional. La Policía Nacional lo que debe investigar es en el marco de sus atribuciones los trámites internos. En este caso está en manos de la Fiscalía. O sea, la Policía ya no tiene ninguna participación en esto y son los señores fiscales o las señoras fiscales las que deben explicar a la ciudadanía los motivos de esta imputación y llevar adelante el proceso. En el caso que se confirme la implicancia de estos oficiales, ¿Cómo usted ve que oficiales de policía que estarían en favor de la ciudadanía se vean involucrados en este tipo de hechos? Bueno, eso afectaría de algún modo la imagen de la Policía Nacional. Una imagen que estamos tratando de construir en torno a un escenario de institucionalidad. O sea, solo la institucionalidad le da credibilidad. Hoy la Policía Nacional depende exclusivamente del Ministerio del Interior, del Presidente de la República. Por supuesto, del Ministerio del Interior como Secretario del Presidente de la República y del Comandante. No depende de ninguna otra autoridad. ¿Cuáles son precisamente las instrucciones para las autoridades policiales después de todo lo sucedido, ministro? Trabajar. No nos queda otro camino más que trabajar. Ahora se reúne el Tribunal de Calificación. El Tribunal de Calificación es el lugar donde se determina quiénes continúan y de qué modo con la tarea que institucionalmente le corresponde a la policía. Con lo que este tribunal se convierte hoy extraordinario. En pocos días más habrá un ordinario. Es el lugar donde todo este tema que vemos mediático hace impacto. Y nosotros tenemos que poner a los mejores hombres de la policía al frente de la institución para que la institución salga fortalecida. No va a ser la primera crisis que tiene la policía. No va a ser la última. Pero esperamos salir de todo esto cada vez más fortalecido. El tema de asuntos internos de la policía. ¿Cuál es la función que verdaderamente desempeña el ministro? El tema de asuntos internos. Asuntos internos está siendo reestructurado en este momento y va a trabajar con inteligencia policial. Ministro, ese tema de lo que la policía manejaba supuestamente en el 2016 sobre esta persona detenida en el Alto Paraná. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es el informe preliminar que se tiene respecto a este tema? Bueno, ese es un informe que surge al interior de una unidad sensible de la policía como ese printe. Se printe informa a la comandancia de la policía. Informa también a Senado. En este caso Senado porque hay tráfico de drogas en el medio. Entonces, ustedes pueden leer porque el informe se hizo público. Ustedes pueden ver que el informe contiene la posibilidad de tráfico de drogas. Y esa es una cuestión que se comunica naturalmente a las autoridades que guardan relación con el tráfico de drogas y naturalmente por las vías institucionales que corresponden. La policía informó todo. ¿Con su momento? ¿Dónde quedó realmente? ¿Dónde fue la falla? Si la policía hizo el trabajo, ¿dónde quedó eso? La policía hizo el trabajo, por eso el informe existe. ¿Y a quién comunicó? Si la policía quisiese ocultar algo, no redactaría un informe. Tiene muy poco sentido hacer un informe, dejar el informe a lo largo de la historia en los archivos y después suponer que se oculta otra vez el informe. El informe está hecho. Si hay un personal policial que pudo haber ocultado ese informe, ¿también se tomaría las cartas en el asunto, ministro? Ese informe no se ocultó en la policía. ¿Y dónde llegó ese informe? ¿De certeza entonces? ¿Sabe entonces a quién se comunicó, ministro? Es que la policía actúa institucionalmente. La policía entrega por las vías que corresponde a su comandante en su momento al Ministerio del Interior, porque es una vía normal. A mí me sorprende que hoy muchos ministros y viceministros digan que no tienen conocimiento de lo que pasaba en la policía. ¿Verdad? Porque si yo en 15 días tengo conocimiento de lo que ocurre dentro de la policía, no todo... A mí me sorprende que ministros de años me digan que no sabían lo que estaba ocurriendo dentro de la policía o que los informes no llegaban al Ministerio o al viceministerio. ¿Querían apañar de repente algún tipo de situación como esta? No, puede ser que algunos hayan olvidado o puede ser que efectivamente en algún momento la policía no haya dependido del Ministerio del Interior. Entonces, esos son temas que cada uno tendrá que analizar y ver cómo funcionó. Si tenía ese informe, ministro, se hubiese actuado ya en su momento. ¿Por qué esperar tanto? Y pregúntale a las autoridades que estaban allí por qué no actuaron. La policía, ¿qué hace? Entrega el informe. La policía suministra. No es trabajo de ese printe seguir tráfico de drogas. Esa no es su función. Entonces, ¿qué hace? Informa. Como lo hace periódicamente. Cada investigación que lleva ese printe informa. Informa a la comandancia, informa al Ministerio, informa de acuerdo a un protocolo. ¿Quién debió actuar al Ministerio? ¿Quién debió actuar? Y del tráfico de drogas, nada tuvo que haber actuado en ese momento. ¿Qué creó? ¿Por qué motivo? ¿Le daba apertura? No tengo por qué creer absolutamente nada. Sencillamente expongo los hechos. La ciudadanía tiene derecho a elaborar hipótesis. Ministro, ese tema de trabajar las printes con la embajada americana, ese tema de no divulgar muchas informaciones por procedimiento, ¿esto también usted lo analizaría de tal manera que sea más flexible y que sea más corrido el informe con la Policía Nacional, Ministro? No, a ver, la policía informa. Los informes internos de la policía que guardan relación con procesos de investigación nunca se hacen públicos, porque de lo contrario la investigación terminaría desbaratada antes de haber empezado. La cooperación de la embajada americana existe, no hay ninguna duda, existe dentro de la policía, existe dentro del Senado. No hay ninguna duda. ¿Usted comunicó a la embajada ese informe, ese printe? ¿Sabe usted, averiguó? No, no averigüe, yo sé que el informe existe y se tuvo que haber remitido por los protocolos existentes en ese momento. Cuando hay mediación política también la tarea de la Policía Nacional como que se dificulta mucho en este caso cuando, por ejemplo, en el caso del diputado Luis Quintana, quien supuestamente había mediado para liberar la carga, ¿no? Mire, yo no sé exactamente qué hizo el diputado Quintana en este tema porque no tengo acceso a esa información. Sí le puedo decir que cuando la policía es sometida a un régimen de intereses políticos, la policía pierde capacidad para realizar su tarea. Hoy la policía responde exclusivamente a la institución policial, al Ministerio del Interior y al Presidente de la República, a nadie más. ¿Y cuando responde a mediciones políticas, señor Ministro? Y entonces estamos perdidos, estamos perdidos, es como un ejército politizado. Entonces estamos perdidos, por eso se crean las instituciones no deliberantes y al ser no deliberante el sector político no tiene por qué influir. De hecho yo no soy superjefe de la policía, yo establezco políticas de seguridad en uso de mis atribuciones. El jefe de la policía es el Comandante Baez. Evidentemente, ministro, que la presencia policial en nuestro país y en este nuevo gobierno tiene que acentuarse mucho más con su colaboración y ese tema de que la embajada se guarda informes, de que solamente ellos, ¿eso se tiene que romper de alguna u otra manera? No, no, a ver, la embajada no guarda ningún informe. La embajada recibe informes como recibe también la embajada argentina o la brasilera. O sea, todas las embajadas reciben informes, pero nosotros tomamos las decisiones de qué tenemos que hacer. Entonces, si yo recibo un informe sobre una actuación, sobre una situación o sobre una investigación en curso, entonces yo soy el que toma la decisión. Ninguna embajada toma la decisión. Eso lo hago yo.